Vale, como te decía, ya tú sabes lo que es el equipo de la policía, el de la NCD, yo pienso que eso es una hegemonía y son más por problemas personales y decime tal vez que otra cosa. En esta la policía está adaptado a una de las hermanas del rubiazo, uno de los obstáculos de la droga de Santiago, entonces parece que le quiere hacer un vedado. Hay múltiples razones por las cuales quiere hacer el daño y no es su nombre que va a pibre tanto el tiempo. Yo he sido perseguido por este gobierno los 10 años y meses que tienen en el poder. De eso saben que a mí y a Fausto Cruz nos acusaron de tratar de buscar un atentado que se le iba a hacer a Domingo Vito, una persona que yo admiro, ya déjela mirarla un poco porque es una persona que debe tener un poco más de inteligencia, de no hacer sobornar por un tipo de carlatanes y gente que sí le hace daño a esta sociedad. Yo soy un líder político y como un cario, tú sabes, vuelvo atrás a decirte que a mí se me acusó de tratar de contestar contra los que he visto, entonces el senador Víctor Méndez, de Castellán y Julio César Valentín. Julio César Valentín es el niño mío y me ha dedicado a la guerra. Supe hace par de días que en el comando de campaña de él dijeron que me tenían que eliminar físicamente antes del 20 de mayo de 2012, pues yo fundé un movimiento y ni modo que vaya a apoyar al PNB de poder hacerme tanto daño y de poder hacerme tanto daño a esta sociedad que ya no aguanta más, y mintiéndole tanto, y engañándole tanto. Yo, el movimiento mío, está apoyando a Papá y a Bernadé. ¿Cómo se llama tu movimiento, Julio? Que se le explica, sí, a ver. ¿Cómo se llama tu movimiento? El movimiento MCE, Movimiento Popular y Evolucionario, yo apenas pongo la primera valla y se hicieron la cuarta reunión, el comando de campaña fue, el primer comando de campaña del PRD aquí en Santiago fue el mío, en la actualidad tú puedes mandar a firmar y te verás que la segunda planta yo lo cedí al PRD y cambiamos reuniones de movimiento, muy bien. Julio, Julio. Dígame, señor Valdez. Te habla Santiago González. Una pregunta tiene que ver con tu caso. La acusación que se te está haciendo en la actualidad es por integrar una red, una banda internacional que se dedicaba a matar gente por encargo de sicariato. Entre los muertos te están señalando como prófugo por la muerte de tres colombianos, tres colombianos, un venezolano y un español. ¿Qué vinculación tienes tú con ese caso, Céspedes? Yo no tengo ningún vínculo, Santiago, González. Ningún vínculo, yo puedo estar seguro y tranquilo. ¿Sabes por qué? Si yo hubiese leído a esto con el crimen organizado, el carité supuestamente sinagón, ahí en el septiembre menciona, yo hubiese estado trabajando en contra. Yo hubiese usado quizás eso para trabajar en contra de los males sociales que están sucediendo en esta nación. Nosotros era... O sea, yo mismo creo que el problema viene por los problemas sentimentales del ejército de la policía con la hermana de los rubiazos, que le tiene cinco o seis policías con armas largas, porque ella no le prometió, parece que se prometida, que le iba a asesinar, al igual que le bajaron líneas a múltiples... ¿Cómo se llama la dama? ¿Cómo se llama la dama, Julio? Ya me da un poco de lástima lo que le hicieron a esos hermanos colombianos. Aquí siempre se habla, y el venezolano, también el español, aquí siempre quieren involucrar y decir, caso cerrado. Ese caso no puede ser cerrado, porque están contaminando las evidencias como personas. Y a la señorita, o a la señora, la licenciada Irene Berenice, a colombra, como se me menciona mi nombre, en ese caso, ella le entorpecieron las investigaciones. La sociedad de Santiago y el país debe exigirle a esos ya de la tana, 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 a esos ya de la policía, a esos ya de ese grupo, que aclaren ese caso como banco, que están poniendo gente que ya no, no están ni en la, en esa agenda, y todo el mundo lo sabe. Julio. Yo creo que ellos tienen que ir a trabajar, y el DNI tiene que trabajar, porque ahora es eso de la policía, el jefe de todos los departamentos, entonces no le dejan paso a nosotros para que investiguen el caso. Julio Céspedes, una pregunta, nosotros dijimos la semana pasada que estábamos en disposición de servir de mediadores para entregarte, para que tu vida no corra peligro, porque tenemos información de que la policía te está buscando de mala manera, y dijimos que nosotros te estábamos dispuestos a entregarte a servir de mediadores para ti, si era necesario, para que no hubiese derramamiento de sangre, ese tipo de cosas, porque la información es que la policía te está buscando de mala manera, y te preguntamos nueve, ¿tú estás dispuesto a entregarte para aclarar la situación? Mira, yo fui a prisión, yo digo que no, porque yo fui a prisión, se me violaron todo mi derecho sin una, sin una querella, sin una, ni siquiera una denuncia, y me estuvieron preso, hasta me envenenaron, que lo que hicieron a este señor, que le decían al duro moto, con el mismo veneno que tienen la victoria, para matar a él, entonces, yo prefiero que ellos me hagan lo que yo quieran, porque yo ahora no le voy a levantar la mano a nadie, yo no estoy escondido, si quiero pedir una cosa, si a mi familia, ya le pueden causarle el trauma psicológico que le han creado a mi esposo, a mi familia, a todo lo que yo le pido excusa por esto que hay de comunicación, pues yo voy a acusar a Julio César Valencien, a la gente de la policía, y al Caracán de Ceballos, que es uno de los responsables de que esto está subiendo conmigo, porque él está representado al cine organizado en Santiago, y eso es el video, fotos, audios, que ya yo me puse en manos de la FBI, y ya con el electrónico y de la media, entiendes, él de la policía también está hablando por relación a mi persona, de que yo supiera eso, pero yo no muero sin saber que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos lo lleva al vacío del acusado por los primeros de esta manera que ha cometido él y un más peligro contra esta sociedad. Julio. No podemos dar el lujo en este ciclo de tener un criminal de la cara, de la policía, confundiendo la mentalidad a la sociedad, empañando un crimen que merece, que se investigue. Yo creo que la sociedad debe dejar eso, sí. Cuando aquello mañana me he tomado un intercambio del paro, si yo gracias a mi familia, como Polanco Gómez, como a Ofermín, esa gente, tienen la manera de investigarse, encuentrándole familias, amigos, para entonces sacarle informaciones, yo les voy a evitar que no me molesten mis hijos, porque entonces, si me molestaban esa manera, estaba feliz de mí. Yo así adquirí el servicio de justicia, fue confiable que me hubiese entregado, porque yo estoy seguro, mil por mil, y mucha gente que me sigue y me conoce a mí, está seguro, y yo sé que está seguro que yo no sé absolutamente nada de eso, pero yo me lo guardaba un día en la prisión, por un charlatán, por un charlatán, y yo tengo informaciones que Valentín tomando una campaña, yo haciéndole la contra a la zona, y yo me pronuncié en la reunión, diciéndole que nosotros le íbamos a dar como quiera que fuera, porque él no iba a comprar cédula en la zona en la que yo iba a estar. No voy a ser fanático de ningún partido, yo creo que el día social hay que preocuparlo, hay que trabajar por él, por la sociedad, en la limpia. Y que merece que, de hombres como yo, de corazón valiente, de corazón limpio, que empiece a hacer el suicidio de la nación, es para resolver pruebas colectivas de la continuidad en este país, y no para hacerle daño a la gente, ¿cómo que va a usar todo eso a la gente que nace como líder? Julio, Julio, es de Vare, ¿cómo tú justificas una mansión de más de 70 millones ahí en Moca? Me gustaría que tú me explicaras eso, el jefe de la policía dijo que tú tenías una mansión de más de 70 millones de pesos ahí en Moca. No, yo creo que eso es lo digo, yo leí todos los periódicos, yo leí los correos electrónicos y todo, yo leí los punta a uno de esa gente que está mencionando, porque yo no he tomado cualquiera. Yo, no sé, yo tenía la plaza de limpio, donde yo no voy a hablar algo del matrimonio personal, sino de la comunidad y eso lo va a tratar. Tú lo sabes, lo sabes tu piel, lo sabes todo en tu servicio. Yo me he dado el dedo a la familia, pero yo pienso que si yo pongo por lo menos a plata o con huevo de cárcel, quiero que todos nosotros lo hagan, yo voy a pegarle vida a mi corazón y todas las cosas. ¿Aló? ¿Julio? Sí, bueno. ¿Julio? ¿Estás en línea? No, yo no lo compro porque ya son morras, acero. Ah, ya. Julio, Julio, óyeme un segundito. La señorita me dice que ella no le habla. Julio, la pregunta es también, además de eso que te decía de bares que tú aclaras, la situación te acusan de tener un grupo de hombres armados, dicen que tú tienes prácticamente un ejército. No, lo que pasa es conmigo, yo soy un hombre que amo hasta los pollitos de la naturaleza. Me ven con mucha gente. Esas son los ancestrales. ¿Entiendes? Yo, a mí me hicieron un salón en Nueva York. Esas son los ancestrales que yo cuando traje, yo siempre he caminado solo, siempre he caminado solo, yo no me estoy en el concierto. Yo casi renuncio a una ciudadanía americana, me hicieron buena trabaja en la aldea, estamos en los Estados Unidos, yo soy un ciudadano americano, pero casi renuncio a ellos porque yo soy un milagro de pura cesta, y aquí en esta tierra que me van a enterrar a mí. ¿Tú estás en el país? ¿Eh? ¿Tú estás en el país? Sí, yo estoy aquí en Santiago. Yo aquí en toda la coordenada de este teléfono. Julio, ¿es verdad que te están siguiendo? ¿Es verdad que andan detrás de ti? No, yo no estoy siguiéndome nada. O sea, porque ellos, ellos están esperando, me ponen sus ciudades, porque yo sé cuáles son. Me ponen, me escuchen, para luego justificar un intercambio, un extrajudicial de los 7.000 que lleve este gobierno. El gobierno que ha atribillado y ha matado más gente en la actualidad. En los 10 puntos de vida, es posible en este siglo, es posible. Por eso porque a la derecha, el más recibo a la presidenta que él cree que va a tener un incidente ahí. Y claro, el internet llega a todos lados. O sea, es que van a ser jugados, es que van a ser amigados en los derechos humanos. Y los cabros de Wikileaks están despertando todas esas cosas que no se sabían. Yo les voy a recomendar que vean a la cucaracha que me apunto con unos artículos que hay sobre él. Polaco, Polo fue uno de los pioneros de la Dirección Nacional de Droga en Santiago. Se hizo rico robando. Y eso ha venido de todos esos capos. Con los tres capos esos de Corea en Santiago, que sí me tienen miedo, porque yo he abonado todos los capos. Esa gente, con los crímenes que cometieron. Se va yo a O.L. del Oño de Cuchula. Yo estaba recibiendo órdenes de esos capos. Porque esos capos son el control. Son el control aquí a nivel provincial, quizás a nivel nacional. Que le dan sus 50.000 clímenes y llevan el maletín. Yo no tengo que por trabajo político-social dejar un peso a nadie. Otra cosa, el patrimonio mío es la plaza limpio y no faltaba en mi competencia. Porque pueden meter al catástrofe, van a encontrar que se lo viene haciendo. Yo te abrí todo, porque los rubiazos y familia me dijeron, me han hecho la vida imposible. A mí me dijeron todo. Julio, ¿quién mató a los colombianos, al venezolano y al español, entonces? ¿Cómo? ¿Quién mató a los colombianos? Yo pienso que puede ser la policía. Yo no puedo especular, pero piensas que sea la policía para ser el grupo que está haciendo el Santiago, como que demorizando a la sociedad. Yo le hago un llamado a la sociedad del Santiago que no se demoricen, que eso es una hegemonía. El crimen organizado que no está fuera de las instituciones del Estado y de la institución. Me parece que está la policía por donde se mataron, pero parece que es la institución de droga que es un poquito más serio que él, que es un poco serio. No le permitió que contaminaran la evidencia. ¿Tú sabes lo que pusieron? Y la guispeta que yo poseía, de mi esposa, la pusieron de una vez y luego hablaran a los tipos y dicen que son otros, otros vehículos. Tenían que ser la placa de la guispeta de sí, que fui yo también que asesiné. Me da un poco de lástima lo que sucedió con esos hermanos colombianos, porque no me esperaría a vagabundería de esa índole. Y a los narcotraficantes, bueno, no les tengo miedo. Aquí hay que trabajar con la sociedad, con los signos de uno y que están en el futuro. Yo soy una mente futurista, soy un hombre que tengo mucho que darle a esta sociedad, que tengo que darle, dejar mi sangre aquí, la voy a dejar. Yo, yo renuncié a la Comisión Americana y ahora me decía, una oferta que me hizo la ley, de ser agente especial, a mí me han hecho en estos siete años. no han sido ganados, ya se puede estar con estos ocho años de gobierno, desde esta. Julio, gracias. Te mantenemos abierta nuestra oferta, de que si quieres entregarte, nosotros estamos a disposición, ahí está nuestra oferta, lamentamos toda esta situación que se está presentando, y ojalá que se resuelva sin derramamientos de sangre. Tú has hecho muchas afirmaciones fuertes, nosotros sabemos porque en otras ocasiones nos juntamos contigo, de tu trabajo con la propia policía internamente, dando, dotándolo incluso de equipo y de patrullaje que tú hacías junto a la policía. De todo modo, sigue nuestro ofrecimiento en el aire de que si quieres en algún momento contactar a alguna autoridad, nosotros nos ofrecemos para hacerlo de manera que no haya más derramamientos de sangre aquí en el país. Sí, entiendo, con la Junta del Gobierno que ha logrado este país, el presidente cuando se nos pone los pantalones, ¿quién puede creer el controlando todas las muestras estradas? ¿Quién puede decir que no vaya a entregarse buscando liberarse del historio del problema que me han hecho mi sociedad en el país contra la muerte en una prisión del estado? Yo no sé eso, pero yo no me voy a entregar porque, ya, yo no he hecho nada. Algún día se va a saber la verdad de vivo o muerto. Y por relación a lo que tú dices de eso, fue un error porque no supe contactar los mecanismos correspondientes para luchar contra el crimen. Es un error que se hizo podriza que está deteriorada, ¿no? ¿me entiendes? Que se está dividida en mil pedazos y queda guardada por su lado, ¿no? Entonces, es un error aunque no me arrepiento jamás de lo que yo tan a veces quisiera hacer por la vida social. Yo también te agradezco por la oportunidad y la vida continúa. Si yo le digo que no tratan de hacer de daño a ningún familiar o cuánto si las cosas van a cambiar. Si todo el mundo tenemos familia así, ¿me entiendes? Entonces, yo no quiero ni aún a las familias que me han hecho daño cuyas o si todos son iguales porque no se puede aliterar al asunto en su vida. Yo no creo que uno pueda pensar de gente que tiene familia buena. ¿me entiendes? Yo no creo que debe hacer daño de la gracia y ¿cómo me lo llamo? Ustedes me llaman. Bien, bien. Muy bien. Gracias, Julio. Ahí estaba, Julio Céspedes. El indio. El indio buscado por la policía acosado de ser parte y declarado prófugo por el caso del español del colombiano y los tres y el venezolano. Agradecemos a los medios que han estado en sintonía con nosotros a la captura de esta entrevista. Gracias. Gracias, Julio Céspedes. Gracias, Julio Céspedes. Gracias, Julio Céspedes. Gracias, Julio Céspedes.